El montaje nos puede llevar a que una película pueda ser muy buena o pueda ser realmente mala, aunque evidentemente decía un dicho, lo que cámara no dama o viola no presta, que es si el director no nos da los elementos necesarios, aunque tengamos una gran capacidad para elaborar un gran montaje, una gran edición, no vamos a poder llegar a algo realmente bueno. Pero hay los otros casos que de pronto, aunque el material no sea tan efectivo, si podemos llegar a hacer un trabajo realmente espectacular, si nos concentramos, nos apasionamos y nos obsesionamos en que del material que nos den, vamos a poder sacarle el mayor jugo posible. ¿Y eso qué quiere decir? En tener mucha reflexión con respecto al material, tratar de entender lo más posible qué es lo que nos está queriendo decir cada secuencia, porque el montaje y el cine está hecho de diversos fragmentos. Yo lo pongo como un rompecabezas. Hay veces que en un rompecabezas hay una pieza que si tú la ves es prácticamente la que embona, pero cuando la pones hay un pequeño detalle que hace que no termine de embonar perfectamente. Y de pronto descubrimos ahí otra pieza y la vemos y son casi similares, pero no son idénticas. Y cuando la colocas, en ese momento es cuando se te abre el panorama y dices, ¡guau! porque era esencialmente la que se necesitaba para el montaje preciso. Otro de los factores muy importantes dentro del montaje es tener un orden. Es básico el orden y la organización y obviamente la disciplina. ¿Y por qué digo el orden? Porque entre más ordenado tengamos algo y más fácil de localizar, nos va a poder tener nuestra mente más despejada para concentrarnos en las cosas realmente importantes y en el montaje mismo, en ir construyendo, en ir viendo qué momentos son necesarios y qué momentos no son. Porque hay veces que leemos los guiones, a mí me ha tocado leer guiones, que yo no puedo vislumbrar que hay secuencias o partes de la película que no son importantes. Y hasta que ya está todo unido y lo ves de principio a fin ese guión que se escribió, que puede ser un gran guión y que puede estar escrito y trabajado infinidad de veces, te das cuenta que de pronto hay cosas que no funcionan, que no funcionan en una narración. Porque al final el cine, aunque haya cine de arte y cine para todos los gustos, creo que el cine una de las principales cosas es no aburrir. El montaje cinematográfico le debe también mucho a la literatura. Aquí tengo tres libros que son todos, pues tienen un gran montaje, ¿no? De alguna u otra manera. Tiempo de Alacrán es de Beth, Bernardo Fernández, El Sandro Barico sin sangre y Andrés Barba en presencia de un payaso, un español, un italiano y un mexicano. Y al final en los tres encontramos tres grandes novelas y tres grandes narradores que hacen un gran montaje en la misma literatura. Entonces yo creo que es muy importante que los editores o los que estén empezando, que lean bastante, no solo libros de cine, también literatura en general, ensayos, cuentos, y al ir creciendo y al ir aprendiendo más cosas, vamos a tener más capacidad para ayudar en el proceso creativo de una película, un documental, un cortometraje, una serie de televisión, un comercial. Yo creo que no puede haber un buen editor, un gran creador, si no es una persona que le gusta la literatura y que le encanta leer. Porque yo, aunque llevo casi 30 años en este negocio, todos los días sigo estudiando y me sigo preparando para ser mejor y para no quedarme rezagado. Gobierno de México